La primera raqueta nacional, Víctor Estrella, hizo un llamado a la Cancillería Dominicana para que le ayude a tramitar una visa Schengel válida para los países europeos. Problemas de migratorio, mi estatus, necesito que el gobierno, no sé, alguien me meta la mano con mi pasaporte o mi visa de Europa. Entro al Estados Unidos cuando quiera, pero a Europa tengo muchos problemas para entrar porque tengo que estar renovando visas y es un proceso bastante difícil para mí y espero que, señores, que el Comité Olímpico, no sé, sentir a alguien me meta la mano. Estrella explicó que sus compromisos en la gira de torneos de la ATP les obligan a viajar a esos países, pero a veces el tiempo de entrenar se va en busca del visado. Tengo que sacrificar un torneo o una semana libre para el proceso de visaje. No es fácil, no es una vida muy, muy tranquila, tengo mucha presión. Estrella comandó la victoria del tenis dominicano sobre México en la final del grupo 2 de la zona de América de la Copa Davis. El santiaguez está rankeado 168 del mundo y posee los mejores registros internacionales en la historia del tenis dominicano.